Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a esta sintonía, recuerda que es AgroRadio y estamos en el 103.0 en el dial de la FM. También recuerda que somos los líderes de la agricultura aquí, en la provincia de Almería. Y siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de la presa de Rules. Tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Moreno, que es presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días. Se ha producido una reunión, una reunión que llevabais tiempo y ganas de tener. Se ha producido por fin, pero no ha sido fácil, ¿verdad que no, Fernando? Pues sí, ha costado un poco. Pero claro, para llegar a esta reunión, no diría a esta reunión, sino a una serie de reuniones que estamos manteniendo últimamente con los políticos provinciales y andaluces, pues todo viene porque desde que estamos demandando las canalizaciones del sistema Berna-Rules, porque esto no es solo Rules, sino un sistema de dos presas que se hicieron con fondos europeos, pues empezaron hace ya casi 40 años, que es el caso de Berna, y el caso de Rules, que es casi 20 años. Bueno, llevamos, como es bien sabido, ya no es solo la provincia de Granada, sino por la zona de Almería, la zona de Málaga, tanto tiempo los regantes de la costa de Granada demandando esta infraestructura para poder meter y hacer uso de ese agua en nuestras tierras. Después de hablar en tono coloquial historia y dándonos larga en las diferentes administraciones, pues nos vemos que por fin se consigue que en el proyecto de esta infraestructura, por llamarlo de alguna manera, que se compone de 11 desglosados, pues hace un par de años empezamos ya en que se realizan, se empiezan a redactar uno de los proyectos. Este es el proyecto conocido como desglosado 9, o tramo común, que es el que va a vertebrar el resto de tramos de esta gran infraestructura. Que son 11, recordemos. Que son 11, exacto. ¿Qué ocurre? Pues que después de tanto tiempo demandando esta obra, como he dicho con anterioridad, solo nos han redactado uno y están redactando otro, y no se habla de ninguno más. Y allá por el mes de noviembre, bueno, el año pasado, en julio, para ser exactos, nos presentaron a toda la costa de Granada ese desglosado, junto con un convenio de financiación de ese desglosado, en el cual se basa en fondos de resiliencia el 80%, y el resto, el 20%, lo tendríamos que pagar entre los regantes y la mancomunidad de municipios, que es la que se encarga del abastecimiento de la costa. Se da la paradoja que solo pretenden hacer este desglosado con fondos de resiliencia, nos quieren implicar a todos los regantes de la costa. Podemos llegar a regar, el día que estén todas las canalizaciones hechas, pues vamos a estar cerquita de las 20.000 hectáreas, y este desglosado solo le afectaría a 427 hectáreas, sin saber si en un futuro, al resto de nuestro territorio, por decirlo de alguna manera, va a llegar el agua de regadío. Como tantas veces nos han faltado a la verdad, prometiéndonos, y prometiéndonos, y prometiéndonos que llegaban las conducciones, pues llega el momento que en el mes de noviembre del 22, nos ponen ese convenio sobre la mesa, nos reunimos con ACUAES, y nosotros los regantes tenemos que decidir qué hacemos. En enero, tanto la Junta de Gobierno de la Comunidad General, como a su vez, a las dos semanas, la Asamblea, decidió por unanimidad de todos los regantes de la costa, que no firmábamos ese convenio de un solo desglosado. Nosotros estamos dispuestos a firmar un convenio de financiación del conjunto de la obra, que cualquiera de los regantes de esta costa se ve implicado o involucrado, y sabe que algún día va a recibir agua. De la manera que nos lo están planteando, no sabemos si va a llegar el agua algún día al resto de territorio. Este es un proyecto, creo yo, que está declarado de interés del Estado. ¿Por qué el Estado no tiene esa celeridad en hacer este trabajo? Pues no lo sabemos. En la costa no lo sabemos. Exactamente desde el 2013 fue declarado de interés general. De hecho, está ahí, está la documentación. En el BOE aparece que las conducciones del sistema Bernarrula están declaradas de interés general. Con lo cual, es bien sabido que una obra de interés general le corresponde al Estado español realizar esa obra. Pero, pero, hay un pero, que puede tener encomiendas con la administración autonómica o con entes públicos más pequeños o entidades. O sea que, se puede involucrar otras administraciones. Pero, bien, tiene que quedar claro que es competencia del Estado y quien tiene que buscar los acuerdos siempre es el Estado. ¿Qué ocurre? Pues que después de nuestra negativa y después de tantos años de farsarnos a la verdad, las administraciones... Y hay que recordar que la administración del Estado han estado, tanto PP como PSOE, y se han ido turnando, tanto en Madrid como en Sevilla. Ha habido alternancia y nunca han llegado a un acuerdo, pues parece ser. No sé si es porque estamos en periodo... va a ser un año electoral. Y lo que hemos dicho... que yo creo que van por ahí los tiros. Y lo que hemos dicho los regantes, que la sensación que es, para nosotros, es que no se lo esperaban. Porque, de hecho, ya nos están señalando desde algunos sitios. Y esto no se va a hacer por los regantes, cuando es completamente falso. Si esto no está hecho, es por las administraciones y los políticos, no por los regantes. Y ahora que demandamos los regantes un convenio de financiación global para implicar a todos los regantes, pues ya se están escuchando alguna voz bajito, pero está sonando, de que los culpables ahora vamos a ser los regantes. Pues dicho esto, pues parece ser que los políticos se están dando cuenta que se tienen que poner de nuestra parte. La semana pasada fue la Junta Andalucía, tanto las delegaciones territoriales que le afectaban, como el secretario general del Agua, Ramiro Angulo. Y dos semanas anteriores también fue la otra parte, el presidente de Diputación, don José Entrena, que es del Partido Socialista, secretario general del Partido a nivel provincial. Y todos, ahora todos, están de nuestra parte. Pues nada, hay que aprovecharlo. Pues claro, pero ¿cuál es el problema? Pues que vemos que desde, bien desde la costa o bien desde la provincia de Granada, no tiene el peso específico que debería de tener. Y cuando digo eso, me explico. Hasta Granada, vale, las reivindicaciones, pues pueden surtir efecto. Pero cuando se pasa de Granada, llegamos a Despeñaperros y seguimos para arriba, pues parece ser que en otros sitios no se nos tiene en cuenta. Parece ser que esto no lo ven como una cosa de futuro, cuando bien es sabido, y la zona de Almería, tanto más como aquí, que si no fuera por los agricultores en la época de la pandemia, en la época de la crisis del ladrillo, ¿quién sacó este país después del desastre económico? La agricultura. El sector primario en general fue el que estuvo ahí. Totalmente. Pues Fernando, te digo una cosa. El tiempo apremia los regantes de la provincia de Granada. Necesitáis poder disponer de recursos hídricos. Pues es que es una garantía para el presente y el futuro de vuestros cultivos. Efectivamente. Es más, estamos atravesando una crisis casi mundial. Nos están avisando que a partir del 2035, llegado al 2050, la población mundial va a ser desorbitada. Va a faltar alimento. Tenemos una gran posibilidad en este país, como siempre ha sido la agricultura, un sector fundamental. Pero sin agua no hacemos nada, ¿eh? Efectivamente. Efectivamente. Y teniendo la posibilidad, porque vemos que en buena parte de este país, por la circunstancia de la sequía, pues no se puede estar regando, es conocido el problema del trasvase Tajo Segura, que le afecta a la parte norte, ahí de la zona de Almería. Y aquí ocurre todo lo contrario. Aquí tenemos casi, a día de hoy hay casi 100 estómetros cúbicos en dos grandes presas, y tan solo de 49 comunidades de regantes, que son las que componen esta comunidad general, porque esta comunidad general es de toda la costa de Granada, pues estamos haciendo ahora mismo uso de ese agua, pues a la más un tercio de esas comunidades. Esta obra se tiene que llevar a cabo porque la necesitamos todos. Cierto, cierto. Esto es riqueza para la provincia de Granada, para los andaluzas, para Andalucía. Y por eso esta reunión, que era la pregunta inicial y donde vamos a terminar, nos gustaría. De hecho, la Junta de Andalucía está dispuesta a implicarse en el conjunto y global de toda la obra. Pues lo dicho, Fernando Moreno, presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, gracias por atender la llamada de esta casa. A ti siempre. Ya saben que, si así lo desean, pueden seguir toda la información que ocurre en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, como siempre, Miguel Ángel Santiago al micrófono, este que te habla, José Antonio Escobosa Llobregat. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.